Raúl Maldonado, hijo, ¿me escucha? Sí, lo escucho a usted. Raúl, ¿por qué usted dice que el gobernador de Puerto Rico es un corrupto? Porque las acciones que ha hecho y la información que se le ha llevado, no hizo nada con ella, y yo estoy claro que es un corrupto. Y lo digo, y si no, polígrafos, y me ponen de frente con él, y yo digo que es un corrupto. Toda esta mierda que ha salido y todo lo que ha pasado, y todo lo que le han fabricado al viejo mío, analízalo. Él fue una persona espectacular en su trabajo. Cuando le iba bien y incidió en las cosas de otras personas, lo que hicieron es joder. Lo investigaron, no pudieron joder con él. ¿A quién investigan? Me investigan a mí. Conmigo tampoco he encontrado nada. Eso, la mierda es rumores. Raúl, cuando tu padre hace las declaraciones ayer en mi programa y lo destituyen, ¿cómo tú reaccionaste? Perdón. Porque poco habló. Debió haber dicho más. Están extorsionando, están extorsionando de fortaleza. Hace rato. ¿De fortaleza? Ajá. Es lo que digo. Si el FBI investiga en todo, que lean los mensajes, que lean todo, y díganme si no viene de fortaleza. ¿Tú estarías en disposición de hablar con el FBI? Estoy loco que toquen mi puerta, porque la carpeta está aquí. Que se la lleguen. De verdad. Aquí no hay... El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Que vengan. Ustedes habían... O sea, ¿tu padre le presentó al gobernador alguna prueba de corrupción? Todo lo que dijo el viejo mío ayer fue presentada. Si no me creen... Polígrafo. ¿El gobernador lo sabía? Sí. El gobernador sabe todo. Cuando yo digo que si es inepto, ¿por qué no lo sabía? No, no es inepto. Es un corrupto el que niegue lo que yo diga. Polígrafo de frente y nos sentamos los dos y lo hacemos público y lo hacemos en tu programa y lo que tú quieras. ¿Y por qué usted dice que querían proteger a la primera dama? Hubieron muchas situaciones en ese momento que sí, querían ayudar a Puerto Rico y todo lo demás, pero en la manera que se dio no fue la mejor manera y no fue la mejor manera que... Cuando digo cheque, en la gaveta es respecto a eso. Cheque, ¿en qué gaveta? Bueno, digamos que en la gaveta de... Segundo... que manejaba la oficina de la primera dama. No sé. Sí. Raúl, ¿y qué usted estudió? Yo estudié contabilidad, estudié leyes, estudié informática después y ya. ¿Usted es abogado? Sí. ¿Y los contratos que mantenía con empresas que le daban servicios a Hacienda, todavía los mantiene? Déjame aclararle eso. Yo tuve... He tenido contratos. Mi trabajo es proveer servicio a otras empresas que consiguen el gobierno. ¿Por qué yo no me meto en conseguir los contratos del gobierno? Porque yo no creo con esa mierda. Honestamente, nunca me ha gustado eso porque son una bola de corruptos. Esta mañana, en WKQ, el exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, dijo que usted y su padre están desesperados. El que debe estar desesperado es él. Él es un corrupto que me demande. No estoy diciendo aparente o alegadamente, no. Él es un corrupto que me demande. ¿El gobernador de Puerto Rico ha cometido algún delito? En mi opinión, yo creo que sí. ¿Cuál es ese delito? Solicitarle que cambie un reporte. Creo que sí. ¿Solicitar qué? Todo. Que solicite que se cambie un reporte. Yo creo que sí que eso es un delito. Aparte de eso, todo lo que dijo el viejo mío. Cuando yo te digo, yo me pongo un polígrafo, el viejo mío se lo pone también. Todos en esta administración son unos corruptos. Batrillo, así yo, trató de hacer las cosas bien y todo lo demás. ¿Qué volvemos? No es querer hacer las cosas bien, es que las tienes que hacer bien administrativamente. que su esposo haya tratado de cambiar el reporte y lo hizo. ¿Qué reporte? El reporte de los vagones de Unidos por Puerto Rico. ¿Y lo cambiaron porque qué decía el reporte? ¿Era malo, era negativo? Sí, todo recaía en la oficina de la primera dama y el reporte final que salió no ha hecho culpa a la oficina de la primera dama y sí, lo hicieron. Estaban controlando vagones. Cuando te digo que controlaron vagones, cuando había que distribuir la ayuda, la aguantaron para aguantar la noticia. ¿Quién carajo hace eso, puñeta? Eso no se hace. ¿Quién la saca y tuvo repercusiones? El viejo mío. ¿No me creen? Chegué en las primeras planas de primera hora para esta fecha.